La Revancha Tanto tiempo esperé esta oportunidad Para estar convencido que nunca más A ninguna tramposa voy a aguantar Me cansé de esperar, tengo la revancha que más me da Me cansé de esperar, tengo la revancha que más me da Tengo todo pensado, clarito está Esta vez del amor me quiero escapar Y aunque sos de las que dicen la verdad No podrás escaparte porque en tu vida seré un rival No podrás escaparte porque en tu vida seré un rival Ay corazón, no tengo más compasión Caíste la tentación de mi traición Tu corazón entregado por amor Mi trampa lo cautivó Y ya lo atrasó La revancha yo tengo y quiero jugar A vivir o morir con mi vanidad Pero solo consigo me ignores más Tu belleza me gana, me deja ciego, me va a matar Tu belleza me gana, me deja ciego, me va a matar Ay corazón, te pido más compasión No quiero la tentación de tu traición Mi corazón entregado por amor Tu trampa lo cautivó Ya lo atrasó Ay corazón, te pido más compasión No quiero la tentación de tu traición Mi corazón entregado por amor Tu trampa lo cautivó Ya lo atrasó Ay corazón, 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 corazón Ya lo atrasó Ya lo atrasó Ay corazón, 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 corazón Y ya lo atrasó Por supuesto A darle Tики